que te compare, que te quede claro, que te quede claro. No somos iguales. Porque eres una puta corriente. Estás en tacones, te veo de abajo, arriba. Se nota la ropa. Siento el golpe, siento la rodilla. ¡No! ¡Eh! Jackie agarra a Yai de las greñas. ¡Jackie, no! No mames, cabrón. Yo les dije. Ah, no, es que yo les dije. No, es que yo les dije. Ah, caray, Jackie round 9 con Yelín. No mames, a mí me pela la verga. Siempre me quieren llevar al límite y aquí la que hace eso soy yo.